MASCOTAS Como individuos estamos relacionados con la parte afectiva y la afición a las mascotas es necesario sobre todo si estás pensando en entregar un obsequio para compartir en estas épocas de fiesta y que mejor regalo que un perrito como un fiel compañero En estas épocas navideñas pues lo afectivo siempre está siendo primordial por todos ya sea en cuestiones familiares, reuniones y todo pero en este caso de la visión de las mascotitas pues es muy importante sepamos nosotros que los animaditos ya sea perritos, gatos, canarios, coquillas mascotitas pues van a cumplir una función muy especial en una de estas épocas de mucha, en algunos casos tristeza, melancolía ellos nos van a ayudar a solucionar muchos problemas afectivos La opción más acertada son los cachorros pues son la especie de caninos más especial para expresar afecto y cariño a sus dueños y nosotros como un presente a nuestros seres queridos Hay mascotitas para diferentes actitudes o diferentes lugares y diferentes propósitos Hablamos ya de perritos pequeños que son muy afectivos El perrito en sí, el hecho de que uno le ve a su casa, le alague, le lama los pantalones, las manos entonces hace que nosotros disminuyamos ese estrés El bien hecho de acariciar el perrito, el hecho de pasar la mano en el pelaje pues nosotros nos descargamos de un estrés que a veces llegan de afuera a veces estrés familiar, es de trabajo entonces el perrito cuando solo movemos la colita, hablemos pues a nosotros nos hace relajar Las mascotas cumplen la función más halagadora como esta linda maltés pues no solo nos ayudan a disminuir la preocupación y el estrés también tenemos a grandes amigos que nos esperan en casa ¡Gracias!